Mirad, con estas palabras no pretendo ofender a nadie. Pero hay muchos madridistas de postureo igual que hay muchos culés de postureo. Tanto en la calle, como en las gradas, como en internet, incluso en las cabinas de prensa. En la tribuna de prensa del Santiago Bernabéu hay muchos periodistas que no son del Madrid o que les importa un carajo el Real Madrid. Igual que en la tribuna de prensa del Camp Nou hay muchos periodistas que van ahí a trabajar pero que no son del Barça o hacen ver que son del Barça. Inclusive me atrevo a decir que del 30 al 40% de los periodistas que van al Camp Nou no son del Barça, no sienten el Barça y no les importa el bienestar del Barça. Todo lo contrario. Cuantos más problemas, mejor. Para más vender, para hacer más portadas, para meter más mierda al club... Yo no soy así. Yo, si tengo una exclusiva en la cual voy a dañar al Barça, me callo. Me callo y no la digo. Y llamadme mal comunicador. Seré mal comunicador. Pero lo que me importa es el bienestar de mi club. Y es que en el año 2001-2002 yo estaba yendo a la Antigua Masía a ver entrenar a Reisiger, a Cocu, a Rustu. Me acuerdo hubo un entreno en el que llegué a tarde y solamente quedaba Rustu haciéndose autopases contra una de las paredes de la Antigua Masía y estuve ahí más de media hora viendo a Rustu haciéndose autopases, haciéndose una pared él mismo, contra los muros de la Antigua Masía donde entrenaban los jugadores antiguamente. Y estuve media hora tragándome a Rustu y lo disfruté. Lo puedo decir en voz alta y con orgullo. Pero disfruté viendo a Rustu haciéndose autopases contra la pared. ¿Por qué? Porque es mi equipo. Y en aquellos años no nos comíamos ni los mocos. Pero es que yo era culé. Yo no dependía de tripletes, de sextetes. Yo no dependía de aquella Copa de Europa. Me daba igual. Me daba igual. Es decir, yo soy del Barcelona. No soy de nombres. No soy de exclusivas. Soy de club. Soy un tío del club. Y ya está. Y esto hay que decirlo. Hay mucha gente que no es de club. Ni es de club del Atlético, ni del Español, ni del Barça, ni del Madrid. Ni de Miraflores de la Sierra. ¿Vale? Es decir, los tíos de club seréis como yo. Los tíos que no sois de club, pues no seréis como yo.